¿De dónde vienes y para quién va tu pregunta, va? Me llamo Iván, vengo de Murcia y la pregunta es para los dos. ¿Dónde está este campeón? La pregunta es que si soy este. Espera, espera, te vamos a subir a este. Para que te vea todo el mundo. ¿Te atreves? Claro que sí. Este vaya figura que le dejan una moto. Mi pregunta es si soy Team Fabio o Team Peco. Tírate, tírate para que te vean allí. Mira, mira a los dos que están allí en esa fotografía como se miran. ¿Tú quién crees que va a ganar? Fabio. ¿Y de piloto español cuál es el piloto que te gusta más? Fermín. Fermín Ardeguer. ¿Y de MotoGP? Marc. 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 ¿Andrés has visto a Alex? ¿Su hermano? Ya. Está firmado, dile que te ha firmado la camiseta. No. ¿Que te ha firmado la camiseta? Sí. ¿En bicicleta vas? ¿En bicicleta? Sí. ¿En qué? Bien. ¿Levantas la rueda, haces show? Sí. ¿Y va? ¿La de atrás también levanta? Que tienes moto, dile que tienes moto ya. Sí, tengo moto también. ¿Qué pasa? ¿Que no te acordabas? No. ¿Tienes una moto y no te acuerdas? Sí. ¿De quién es esa moto? Mía. O sea, ¿se ve bien? Sí. ¿Cómo es? Así, pequeña. Qué profesional, cómo se acerca el micro. ¿No has hablado mucho por el micro o qué? Sí. ¿Pero qué eres, cantante? No. ¿Cuentas chistes? Rapero, rapero, dile. ¿Es rapero que están diciendo? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Venga, hazme un rap aquí. Pero no, no, no. ¿Pero que no? ¿Pero qué? ¿Qué dice? Yo no acuerdo. Hola, yo soy gana, soy herrer y guerra. Nadie me gana rapeando porque yo soy herrer y guerra. A mí no me paran porque soy el mejor rapeando. Corro como volando y también soltado. ¡Bien! 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 ¿Tienes más? ¿Tienes más canciones? ¿No? ¡Vale, una y la canta! A ver, me la has cantado a mí. ¿Te atreves a mirar a la gente? ¡Uh! Aquí, aquí, aquí. ¿Y repites? Tu hermano famoso. ¿Sí? ¿Pero tú tienes vergüenza? A ver, ¿qué pasa? ¡Vergüenza, perdido! Hola, yo me llamo Iván, soy el rey de rana. ¡A mí me gana rapeando porque soy herrer. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Soy herrer, soy herrer, soy herrer, soy como Daniel Galo! No vamos... No vamos a añadir ni una palabra más. ¡No, hay algo que también lo queremos! ¿Y por qué no querías que cantara? A ver... ¡Te robas protagonismo, dilo! Vamos a lo que íbamos Tu pregunta no ha sido respondida aún ¿No? Que se enojen The Decider ¿Les haces la pregunta? ¿O se te ha olvidado ya? Se la hago Soy Team Fabio o Team Peco Soy el que llevas tu camiseta Tiene frío Pero para que se vea que es una camiseta de cortar oro El tío aquí como un campeón Yo también Muchísimas gracias Tienes muchísimo futuro Un fuerte aplauso Un momento No, no, digo que Le regala la gorra Con eso un aplauso Se lleva la gorra firmada Para Dani Que le ha regalado esa gorra El rapero